Y ahora sí, con todo cariño, para todo el norte peruano, este es el conjunto, Nuevo Despertador Andino de Uñigán, para Producciones Vilcabana. Nuevo Despertador Andino de Uñigán Y con mucha alegría, Gilbito Burga, dejando siempre recuerdos para Bambamarca. Nuevo Despertador Andino de Uñigán 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 ¡Nora, Aguilar, Barbosa! ¡Neso, la repampa!